Si me preguntan a mí quién creo que es la mujer del momento, por lejos respondería que es Katy Barriga. La alcaldesa electa por un 36% de los votos en Maipú, la segunda comuna más poblada de Santiago. Sí, la misma que fue consejera regional elegida con una mayoría nacional en las comunas de Cerrillos, Estación Central y Maipú, presidiendo la Comisión de Salud. Sí, la misma que movida por sus ganas de apoyar a las madres solteras, levantó la agrupación Fuerza de Mujer, que las ayudaba a empoderarse y salir adelante. La ubican, ¿cierto? Mi escenario es el trabajo, yo soy ex consejera regional y trabajo con la gente, vivo hace cuatro años, más de cuatro años acá, y esa es mi fortaleza. Pero la vida política de Katy no estuvo exenta de problemas, y no me refiero a corrupción, ni peleas con políticos del lado opuesto, sino por su pasado televisivo. Y ahora también están haciendo full bullying. ¿Y con ese tipo? ¿Quién es ese tipo que te dijo que era farandulera? Pero esa persona se encargó durante toda la campaña de decir, no vote por esa farandulera, esta mujer suela, esa niña. Entonces en ese momento que yo, gracias a mí, él ahora está ahí en el consejo regional, tenía que decírselo en mi despedida, decirle, bueno, señor, que aproveche y que haga bien su trabajo. Y con buenas palabras, además. Y gracias a esta farandulera, hoy día usted está ahí sentado. Pero hay un lado que no todos conocen, la historia de una joven madre soltera, trabajadora, aperrada, que se bancó cuanta mala onda se cruzó por delante por su hijo y sus padres, que son un pilar fundamental en su vida. Así lo demostró hace unas semanas en nuestro programa, cuando con solo nombrarlos, soltó en lágrimas. Bueno, yo súper trabajólica siempre, yo trabajo de los 16, de los 15, 16 años. Y siempre con el afán también de ayudar a mis papás, porque son una familia de esfuerzo hasta el día de hoy. Y para mí tiene un significado súper especial, porque también ellos, gracias a ellos, pude trabajar. Si bien yo andaba con el Vicente para Rito Bajo y lo llevaba a los programas, me acompañaba en los viajes. Ellos fueron quienes también me permitieron desarrollar muchas de las actividades y fue como muchas mamás, yo creo, que sus papás, en especial la mamá que ahí están presentes. Y puro sentimiento lindo, pues me hacen remontar para esa etapa de mucho sacrificio, de mucha tristeza también, pero las alegrías más grandes. Esa es la emoción que siente una mujer, que pese a haber nacido en un blog en la comuna de Peñalolén, su mamá peluquera y su papá funcionario de un casino, se sacaron la mugre para que no le faltara nunca nada. De allí, nace su preocupación con los problemas sociales y aprendió que en la vida lograría todo lo que quisiera, pero con empuje y esfuerzo. Comenzó a trabajar de promotora a los 16 años, postuló a muchos castings y pese a ser bajita, logró interesantes puestos gracias a su carisma y belleza. Luego, entró a estudiar psicología, pero cuando estaba terminando quedó embarazada de su hijo Vicente, quien ya tiene 18 años y ahora posa a su lado en las fotos como todo un hombre, orgulloso de la mujer que le dio la vida. Pero yo veo a mi hijo hoy día, que tiene 18 años, veo a un niño hermoso, bueno, talentoso, uy mamá chucha, qué te puedo decir, el orgullo máximo y todo lo que haya pasado para atrás, que tiene que ver más que nada con su papá, no con la historia de él conmigo, no vale nada hoy día. Luego vino la era mecano, una época que ya recuerda con cariño y que le sirvió para aprender, aunque le ha costado los prejuicios hasta el día de hoy. Pero sin duda, el momento pic de películas Disney de Katy fue cuando conoció a su príncipe azul, Joaquín Lavín Jr. Joaquín venía llegando de España y se encuentra con la candidatura de su mamá a candidata concejal de Santiago. Entonces me llama a mí y yo digo, sí, para hacer un evento en los camiones, que estos son camiones de campaña. Ahí nos conocimos, ahí nos juntamos para ir al evento y fue un flechazo, hubo química. ¿Al tiro? Al tiro. Era tímido, le costó, le costó. Me tenía como un poco de miedo. Se hizo asesorar por un amigo que tenía él en ese entonces, después de que pasaron cuatro años de amistad. Y él estaba solo, yo estaba sola y me llamó por trabajo nuevamente. Trabajo que nunca fue. Y bueno, el tiempo pasó, pasó. ¿Era un galán conquistador Joaquín Lavín Jr.? ¿Sabes qué? Yo creo que no era tan, tan, tan galán. Y tampoco romántico. Pero él se volvió romántico para mí. Oigan, si no debe ser nada fácil enamorarse del hijo de un reconocido político de familia conservadora y religiosa, siendo mamá soltera y bailarina de un programa juvenil. Pero en fin, cuando Cupido lanza su flecha, nada que hacer. Y fue en el 2009, el día soñado, cuando como princesa, obvio, llegó al altar en un carruaje cual cenicienta, con la canción Un Mundo Ideal de Fondos, para tomar la mano de su príncipe azul. Y después llegaron los hijos. Primero fue Joaquín, o el trompito, como le dicen, que ahora tiene siete añitos. Y hace unos meses nació Romeo, el conchito, y quien fue casi el generalísimo de la campaña de Katy. Y acá en la comuna de Maipú, su comuna, reside Katy Barriga con toda su linda familia. Y acá en la casa que ven, a mis espaldas, esa blanquita es la de ella. Es bien linda, mira, blanquita y tiene ese detalle en la ventana que sin duda debe haber sido un toque femenino de Katy. Pucha, lo intenté, traté de ubicar a Katy y ella no estaba, pero miren, me encuentro con su vecino. ¿Cuál es su nombre? Wilson. Don Wilson, ¿cómo es la Katy como vecina? No, bien, sí, bien. Lo llevamos muy bien, se nos da un problema. Oye, ¿y ella cómo la ves? ¿Estás feliz? ¿La has podido ver ahora que ganó la alcaldía? No la he visto mucho. Porque son una familia muy unida. Sí, 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 siempre están ellos, andan los dos juntos con el Paquín y la Katy. Y ahora me encontré con los vecinos del otro lado. ¿Cómo te llamas? Nicole. Nicole, ¿cómo es la Katy como vecina? Tú vivís al ladito de ella también. Sí, pues ya nos hemos compartido mucho porque ella siempre está ocupada, pero bien, es buena vecina, amable. Una vez fui a pedir dulce y ella nos sacó una foto con nosotros, así, muy simpática. Pero tenés como vecina la alcaldesa, ¿no es menor? Sí. Cualquier cosa, para el lado, vecina, vecino, tengo este problema. Una historia digna de cuento. Y sí, insisto, Katy es una princesa, pero no de esas que espera que un príncipe la salve. No de las que necesita una hada madrina para cumplir un sueño. No de las delicadas que nadie puede tocar, sino de las valientes. De las que más que un príncipe buscan a un compañero. De las que trabaja para construir su propio castillo. Una princesa que fácilmente puede ser tú o yo.